Cuando el Señor Jesús va descendiendo del monte de los olivos en su entrada triunfal, hubo jóvenes que se emocionaron, hubo jóvenes que entraron en la dinámica de arrancar ramas, poner sus mantos. Los llevó el Señor a estos muchachos, así los dice la escritura, pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Osana al hijo de David se indignaron y les dijeron, oyes lo que estos dicen y Jesús les dijo sí. El Señor escucha a sus muchachos en la casa del Señor. El diablo puede decir muchas cosas, ahí están los que cantan y dicen, aquí están los que pueden ser oídos por el Señor. Vienes con algún problema, con alguna incertidumbre personal, con alguna situación inmoral y venías con la incertidumbre de decir, Dios me escuchará en esta hora, Dios me escuchará. Que aquí está el Señor para escucharte. En su casa dice que escuchaba a los muchachos. ¿A quiénes? Algunos ya no están tan muchachos entre ustedes. Pero cualquiera que sea tu condición, aquí está el Señor para ayudarte. Me pone la última diapositiva, la del último texto. Este es el reencuentro. Y si no léela conmigo, Lamentaciones 2.19. Ponte de pie. Lamentaciones 2.19. Levántate. Da voces en la noche. Al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos. Que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. La pandemia no nos detuvo. Hay poder en la sangre preciosa de Cristo. La economía no nos ha detenido. Estamos en su real y bendita presencia. La incertidumbre laboral, secular o de la escuela no nos mantuvo lejos. Hemos llegado a su presencia. Estamos delante de su trono de gloria. Y Él ha dicho que quiere entonces establecer un momento con su presencia y hablar cara a cara contigo. No importa tu condición. Reencuéntrate. Pero si me permites esta última expresión de un corazón. Como el de un amigo que está aquí delante de ustedes. Joven. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Él te conoce. Él te ha traído. Quisieras hoy en esta hora derramar tu corazón. No está lejana a su presencia. No está lejana a esta manifestación de su amor. No está lejano sobre nosotros. Quisieras venir y derramar tu corazón. Así como cuando alguien necesita tomar un puño de agua. Y no puede porque se le escapa de entre las manos. Y cae como un torrente. Así ven en esta hora a la presencia del Señor. Y derrámale. Manifiéstale. Háblale. De cara a cara. No sé si tú eres de la generación. De los que nunca se han apartado. Eres de cuna evangélica. Y nunca se ha apartado. Tu corazón de su presencia. O no sé si eres de la generación que has estado ministrando. Estás en su presencia. Estás en su presencia. Pero hasta que Dios te llame. Y descubras. Que el Señor quiere capacitar tu corazón. Y llevarte a donde Él quiere. Pero en esta hora. Tienes que derramar tu corazón. Como agua. Reencuéntrate con tu Señor, señorita. Reencuéntrate con su presencia. Reencuéntrate con su presencia. Pónganse de pie. Muchos otros quieren llegar a la presencia del Señor. Pónganse de pie. Yo sé que quieres orar. Va a haber tiempo y oportunidad. Pero permite que se acerquen. Permite que estén. Porque este reencuentro es muy personal. Este reencuentro sí es de las alianzas. Este reencuentro es muy personal. Pero permítale al Señor. Que tu corazoncito en esta hora, querido joven. Se ha derramado como agua. Delante de la presencia del Señor.